No respetar la señal de alto al circular por una calle del Centro Histórico fue la causa de un aparatoso accidente ocurrido este martes por la mañana, en el que estuvieron involucrados una camioneta tipo pick-up y un automóvil deportivo. Fue poco después de las 11 horas de este martes, cuando un automóvil Ford Mustang que circulaba de sur a norte por la calle Bruno Martínez no respetó la señal de alto y fue impactado en un costado por una camioneta Toyota Hilux, lo que derivó en daños de consideración en las dos unidades. Sin embargo, fue el coche deportivo el que sacó la peor parte, pues luego de perder el control producto del golpe, este terminó impactándose de lleno contra un poste de madera, lo que derivó en daños de consideración en toda su parte frontal. En el incidente además, resultaron dos personas lesionadas, cuyas afectaciones por fortuna no son de gravedad. De la atención a las víctimas, se hizo cargo el personal de la Cruz Roja Mexicana, mientras que de los procedimientos administrativos están encargados los elementos de la policía vial, que en el caso de no encontrar acuerdo entre los involucrados, canalizarán el caso a la Fiscalía General del Estado. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.